Una batida, mi sanceliato, o vera chao, o vera chao, o vera chao, 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 chao. Una batida, mi sanceliato, de otro pato, de un pascón, o partidiano, o tamidía, o vera chao, o vera chao, o vera chao, 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 patidiano, o tamidía, que me sentó de morir, mi sancelió de un patidiano, o vera chao, o vera chao, o vera chao, o vera chao, 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 mi sancelió de un patidiano, tu mi vivís en ferir, si fredes en azul, en la montaña, o vera chao, 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 o vera chao, o vera chao, 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 y se periré, en el sol, en la montaña, o sotto los pradí, un bel fiór, que me sentí, que paserá, o vera chao, 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 o vera chao, 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 o vera chao, 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 y gente que paserá, dirá, que me sentí, que paserá, o vera chao, 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 y gente que paserá, el patidiano, o todo, que la libertad.